Yo ingresé al programa en el año 95, en mayo, estuve la fortuna de participar de todo el proceso y la inauguración. Mientras me desempeñaba como conductor de trenes de pasajeros, conocí a mi esposa, Janet Aristizábal, quien también era conductora de trenes para la época. Hemos tenido tres hijas, la primera María Isabel Vivas, también fue conductora de trenes. Ella ya hoy en día participó en el programa, ya hoy es profesional y ya se desempeña como abogada ya ejerciendo su profesión. El programa se me permitió tener una familia mientras hacía mis estudios y, como les decía, con la disciplina, el rigor de los protocolos y procedimientos y la normativa que manejamos nos llevó a tener un buen desempeño en lo académico y ahora en lo laboral. Tu historia nos mueve a seguir creciendo juntos. Metro, caridades de vida.